¿Y esos métodos tienen algún nombre? Y bueno, nosotras como... Claro, un poco de todo. Nosotras venimos del lado del canto, del lado de Leda Valladares. Hicimos como... estudiamos con ella y toda la parte de música de investigación viene de ese lado y de meternos en la raíz de lo musical. Después por el lado de Violeta Gainza, una gran educadora, que Dani acá estuvo en el taller Schumann haciendo un montón de cosas alrededor de la vida de Violeta, que nos alimentó en la rama pedagógica, aparte del gran repertorio también que ella recopiló. Bueno, por ese lado venimos, ¿no? Sí. Incluso nosotros con Dani nos conocimos en uno de los foros que hicimos en Mendoza juntas. Y bueno, esto, ¿no? Como siempre en búsqueda para nuevas pedagogías musicales y para acercar la música de una manera cada vez más innovadora hacia los niños y hacia, bueno, adultos también que estudian música. Y lo interesante es el canto en círculo, el canto en rueda, que también genera algo muy especial entre las personas. Hace una unión entre niños grandes que es muy linda. Y que, bueno, es un poco también el planteo de ustedes, el canto en... Sí, de retomar la idea del canto en rueda, que es algo que estuvo presente en todas las culturas de América y en todas las culturas del mundo, ¿no? La idea de estar en rueda compartiendo el canto, en el trabajo, en el esparcimiento, a la noche en rueda. Y el momento del canto en rueda es un momento en donde todos sentimos muchísima felicidad cuando logramos eso de cantar juntos y en rueda, en donde cada uno canta lo que puede, desde donde puede, desde su dificultad o su sapiencia, todo lo que puede aportar a la rueda. Y todo es bienvenido. No, en la rueda nadie queda afuera. Todos en el círculo, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? No hay alguien arriba, hay alguien abajo. Estamos todos unidos en un círculo. Y eso se va a tratar también en el conversatorio. ¿Qué otras técnicas les van a contar a los alumnos o a las docentes que se acerquen? La idea del conversatorio es hacer, después del taller, ir viendo cómo se arma una secuencia pedagógica, qué incidencia tiene el trabajo en rueda, en círculo. Es más o menos hacer una reflexión hacia el lado de cómo utilizar estas cosas que vienen del saber popular en la pedagogía. Sí, además cómo generar un espacio de confianza para que cada uno pueda abrirse a esto de la música, ¿no? Que para nosotras es súper importante, como sentirte cómodo, como en tu casa, ¿no? Para poder cantar, para poder expresarte, para poder poner el cuerpo en movimiento. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias a las dos y esperamos que toda la gente pueda apreciar todos sus saberes, sus conocimientos en música y sus aprendizajes en el día de hoy en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, estamos súper agradecidas también a Dani, que nada, ella teje una red increíble, es súper generosa, bueno, con sus alumnos, con nosotras también, y bueno, estamos re conmovidas por su generosidad. Muchas gracias, Dani, también. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a todos los amigos que estos tejidos, que ellas dicen los hacemos, pero entre muchos, somos muchos, y bueno, por ahí la cara está visible, pero hay mucha gente que está colaborando y poniendo mucho amor para que esto se pueda concretar. Gracias.